Bueno, pues aquí tenemos el libro de La Llama de Tulu, la primera edición que hubo en castellano, que se corresponde a la, si no me equivoco, a la tercera edición en inglés, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí, porque ya una tanto el básico como el compañero de Tulu, el segundo compañero de Tulu, y sería, pasamos de la caja al libro y del libro al libro resumen. Vale, yo es que empecé con los juegos de rol justamente con esta edición, es decir, ya no tuve, bueno, no llegué a conocer ni la primera ni la segunda edición, con lo que no sé exactamente qué cambios hubo. No, no hay muchos cambios, no hay cambios, no hay compilación de los dos primeros, o sea que eran libros separados en una caja, y yo tengo por ahí con dados, incluso miniaturas de papel, y lo unaron aquí, o sea que no cambia prácticamente nada. Bueno, bueno, antes que nada, ahora que pienso, nos vamos a presentar, yo soy Marco Antonio, Arias Sectarios, y estoy con... Yo soy Ángel Contreras, soy escombi en algunos foros, y soy traductor de, bueno, traductor por mi cuenta y riesgo de varios libros de este juego. La intención que tenemos es hacer algunas videoreseñas de juegos de rol, de la Ñama de Tulu, y hemos empezado por el que fue, bueno, por el que ha sido el primer libro de la Ñama de Tulu en castellano, que es el de este de aquí, el de la tercera edición, con esta porta ya tan clásica. Un clásicazo, además que combina años 20 o 30 con un castillo tipo Drácula, Balcánico o Castervánico, Castervánico, recuerda mucho al videojuego, pero vamos, o el de San Miguel, y el tentáculo, que yo cuando vi la portada no sabía a qué venía eso, nunca había leído el Oscar, entonces a partir de ahí empecé a leer. A mí me sucedió igual, comencé a jugar a este, bueno, comencé a jugar a juegos de rol con este, y además aún no conocía lo que era HP Lovecraft, de hecho, os recuerdo que la primera partida que jugué, salió un retoño oscuro, un vagabundo dimensional, un perro de los tíndalos, ghouls, vamos, aquello parecía un zoo. Pues, pues, eso es lo peor, suena más giro, pues. Sí, bueno, el máster tampoco había leído Lovecraft. Yo creo que así empezamos todos. Había jugado a Dunjo, Sandracos y rolemaster y cosas por el estilo, así que la partida fue como fue. Bueno, entonces normal. Chulo cambia, este juego cambia mucho, muchos conceptos del juego de rol, es más bien investigación, mucha interpretación, mucha narración, y es muy distinto el juego de fantasía medieval y demás. Sí, la verdad es que es un juego que, en aquella época, los que estaban más acostumbrados al juego clásico de mazmorreo, pues, era toda una sorpresa, en el que, bueno, enfrentarse a los monstruos no era la mejor idea. Normalmente era la última. Ah, ahí está. Y como ya veremos más adelante en otros libros, unas buenas zapatillas para correr forma parte del equipo ideal de todo investigador. Ah, sí, eso es verdad. Recuerdo aquella frase, del manual de la sociedad Theron Marx. Sí, aquello salía en Los hongos de yugo, creo que, ¿te lo recordar? No, eso salía en El terror que vino de las estrellas. Ah, vale. Como se quedó poca cosa con dos aventuras, pues metieron el manual por medio. Pero ya lo veremos, nosotros vamos a destripar un poco este libro, así por encima, porque ya la mayoría de la gente lo conoce, pero bueno. Sí. Vamos a ello. De hecho, los que íbamos jugando, leyendo varios años a estos, ya lo conoceremos. Uy, me lo habré leído cinco o seis veces ya, no sé por qué. Vale, aquí podemos ver que, en parte, esta... Bueno, lo que podemos observar es que la primera edición es del 1988, pero luego ya hay una revisión en el 89, en el 90, 91, 92, 94, y al menos, en particular de esta edición, que seguramente, vete a saber si hubo ediciones posteriores. Bueno, del básico se han reeditado muchas veces, incluyendo a lo mejor un bordecito, hay muchísimos, hay una edición para coleccionistas, que en España no ha llegado, hay un montonazo, ya las tengo registradas. Y bueno, menos más que Jock sacó esta, abrió el mercado con esta, menos más. Si no, no lo conoceríamos, por lo menos desde este inicio. Para mí este es de los libros de inicio básico, con libros de reglas. Este, aunque no trae reglas muy concretas. Y el siguiente, de la factoría, son los que más me gustan. A mí, de la factoría, lo que me gustó fue el cambio que hizo en el tratamiento de las habilidades. Ya veremos aquí las habilidades, pero habían algunas que no se usaban nunca, como tratar enfermedades. Sí, bueno, eso, trató enfermedades, diagnosticó enfermedades y trató envenenamiento, la aunaron en medicina. Sí, hicieron un... De hecho, es una... Es una... Una tendencia que ha sido continua en la guiama de Turo, el cada vez ir reduciendo un poco más las habilidades. Sí, pero también se han equivocado en las traducciones de ciertas habilidades. Han ido cambiando el nombre en vez de buscar el original, como se llamaba, como se tradujo originalmente, y se han equivocado. Eso también ha habido... Y lo han mantenido, o sea que... Ahí también han cometido errores. Pero bueno, se entiende. Vale. Que es lo importante. Tenemos un preámbulo de Sandy Peterson. Sí, Carl Stanford, para el nombre original, para quien no lo sepa. El mapa de Massachusetts. Yo estos mapas, la verdad, tan... Lleno de cosas. Sí, tan lleno de cosas. Tan copia de un mapa normal es que nunca los he usado, pero bueno. Yo cuando me encuentro un mapa así, no lo traduzco directamente. Yo tiene que venir... Es que algo así es que... Es morir por Dios. No lo traduzco, no lo traduzco. Pero bueno. Ahí... ¿Y la introducción? Sí, aquí te explico un poco cómo es un juego de rol. Vienen los libros que se han ido... Los relatos, los que se basa el juego de rol. Y te explicas, pues, cómo... Un poco... Esto también es como el Runquest. Empieza igual, porque este juego viene del Runquest. Creo que me comentaste que era de las tierras sueños o algo así. Sí, creo que la idea original de Sandy Peterson era crear un juego de rol ambientados en las tierras del sueño. Y que luego, en lugar de... En lugar de un juego de rol ambientado en las tierras del sueño, creó el... La llama de Turo ambientado en los años 20. Y las tierras del sueño acabaron siendo un suplemento de este juego. Pues menos mal. De hecho, ahora saca los mitos de Chulus de Sandy Peterson que va de eso, de lo que tú precisamente dices. Que no sé si lo habrás visto. Bueno, el... Los mitos de Sandy Peterson están ambientados en... En dragones y mazmorras, básicamente. Sí, un aborto, vaya. Eso es... Repugnante. Otro estilo de juego. Bueno, muy puritano sos repugnante. Sí. Si eres puritano, sí. Pues ese soy yo. No puede. Sí. Tenemos... Sí, sí, sí. Bueno, nos habla sobre una cosa importante en los juegos de rol, pero en este aún más, que es el tema de la cooperación. Y los juegos... Nos habla de los dados. Que en el idioma de Turo se usan prácticamente todos. Bueno, el de 12 no tanto. El de 12 no tanto. Y fíjate tú que el que más me gusta. Pero yo no conocía los dados cuando empecé a leer esto y dije... Bueno, sí, los conocía de un juego... Yo es que antes de empezar jugaba al Hero Quest, pero... He jugado al Hero Quest, pero alguien hizo una adaptación en rol. Y no me enteraba muy bien. Digo, ¿dónde están los árboles que se sube la gente? Como, claro, era todo imaginación. Y nadie me explicó de aquí. Y aquí descubrí un poquito de cómo es un juego de rol. Yo nunca he llegado a jugar al... No he jugado al Hero Quest hasta hace 4 o 5 años. Ah, pues... Vaya infancia, Martín. Cruzar estas las de Hero Quest son obligatorios. Bien. Después de lo que es la introducción, tenemos ya la creación del investigador. Y con el mítico Henry Walters. Harvey, Harvey Walters, que tiene su miniatura incluso en las mansiones de la locura. Sí. Y en el juego de... Creo que también está en el juego de Alcamorro, segunda edición. Sí, hay una tarjeta, ficha o algo así. Yo tengo ahí por la figurita, pero la compré por el Express. La tengo de pintadita, muy bien. Porque si te fijas en la página 13, si puedes bajar hasta la página 13, que lo vean todo el mundo. Aquí la tenemos. A ver, que ahora me sale. Ahí va. Pues, ¿ves esa figurita de abajo? Esa silueta. Sí. Esas son las miniaturas originales en papel. Venían aparte. Aquí la han aprovechado para rellenar, en español. Venían aparte. Yo las tengo ahí. Venían unos rectangulitos con la marca para ir cortando. Por las líneas de punto. Y después esas son. La veréis en muchos libros. ¿Vale? Estas eran las miniaturas originales de la Llamada del Chul. Sí. En esta edición, en la edición de la factoría, estas sombras se usaban bastante para, bueno, para dar un poco de color y rellenar espacios. Aquí ya tenemos. Podemos ver que ha quedado un cuarto de página en blanco. Creo que, bueno. Esto va a estar más cuidado. Pero bueno. A mí me daba igual en aquel tiempo. Que sobraron trecio páginas. Sí. En estos tiempos. Aquí tenemos la lista de las habilidades. Para... Según la ocupación. Sí. Un autor, médico. Bueno, muy típica. Diletante, que es la más típica. Tipicaso. Aquí tenemos a la niña. Que entregaba un presente a AVOZ. Que salía... Lo veremos más adelante. Pero mira, fíjate tú. Profección de universidad. Pues típico. Médico típico. Para psicólogo típico. Típico. Historia 2. Muy típico. Bueno. Investigador privado el que más. Y la ficha de Henry Waters. Este. Ahí lo tenemos. Místico varón. Nueva York. Yo estaba con Kera Boston. No. Nueva York. Licenciatura en periodismo. Biscatoni. Bueno. Este lo he usado yo. Mis jugadores lo llamaban Emiliano Zapata. Porque no se acordaban del nombre. La mitad de las veces. Los míos son muy de poner otros nombres. Alias. Y mote. El sueldo. ¿Ves? Cuatro mil dólares al año. Me parece una barbaridad. Y ahorro seis mil ochocientos. Esto es lo que yo le veo a este juego. Lo que le veo más. Que cogía de ahí. ¿Sabes? Lo que es el tema de. Pues el día a día de un. De un. Cualquier investigador. De cualquier personaje. De qué vive. Qué come. Yo qué sé. Los gastos. Tipos de gastos que puede tener. Eso es lo que yo veo que. Pincha. Yo la verdad es que el tema del. Del sueldo y los ahorros. Es algo de lo que nunca me llegué a preocupar. Cuando. Cuando dirigía. Era. No me quería preocupar de. De esos temas. Básicamente. Si el jugador quería comprar algo. Si algo. Si algo era relativamente. Normal. Pues que lo compre. Y. Y andando. Ya. Ya. Pero bueno. Qué bien. Que si. Luego comenzaba. El chiste de que. Sin Dios. No me preocupaba por el sueldo. Pero cuando les dan una recompensa económica. Estaban siempre regateando. Yo. No lo comprendo. Pero bueno. Claro. Yo tengo uno que. Bueno. Que el dinero lo he mirado mucho. Y bueno. El dinero del chulo. No sirve para nada. O sea. No sirve para nada. No te va. No sirve. No es real. Aquí está la habilidad de. Estirar resistencia. Típica. En todos los juegos. Actividad de porcentaje. Esto es el sistema de 100. El sistema de 100. Es de 0 a 100. O en este caso. De 0 a 99. Y tienes que sacar por menos de tu porcentaje. Para poder tener éxito. Hay acciones más difíciles. Acciones más fáciles. Yo no sé tú. Pero lo mismo. Yo tengo un sistema de pifias. Es decir. Si tú necesitas un 20. Sacar por debajo. De una quinta parte. Para tener un crítico. Un empalamiento. Que se denominó aquí. Epifia igual. Cuanto menos hábil. En una habilidad. Más probable. Es que metas la pata. Yo no. A la hora de hacer las tiradas. Siempre he considerado. Que una epifia. Era a partir de un 95. Si pero tú por ejemplo. Si tiene un médico. Un médico que tiene un 97. En primer auxilio. Y saca un 95. No lo concederá. Diapifia. Sin embargo. Un tío que tiene. Tiene la básica. En primer auxilio. Tiene un 20. Y tira. Y tira. Primero auxilio. Y. Y es más. Es 30. La básica. Bueno. Y saca. Mucho. Es más probable. Que cometa un. Pifiote. Pero bueno. Sí. A gusto cada cual. Yo es que ya lo puse. Porque mucha gente. Con un 0.5 en una habilidad. O un 0.1. Lo intentaba. Lo intentaba. Sí señores. Teniendo una persona. Que es experto. Un personaje que es experto. Pues déjalo a él. Ahí está. El sistema de juego. Las habilidades. Sí. Las. Las. Por tentuajes sencillas. Que es. Bueno. Las habilidades. Lo bueno que tiene. Este juego. Para mí. En una de las opiniones. Es que es un sistema muy sencillo. Básicamente. Tiras. Un dado de 100. Que son. Bueno. Un dado de. Dos a dos de diez. Y uno te dice las decenas. Y de otro de las unidades. Y hace sacar menos. Que el valor que tú tienes. Es decir. Un porcentaje. Y un porcentaje. Es algo que. Más o menos. Se entiende todo de Dios. Es decir. Si yo tengo un 60%. O un 60. Sé que. Más. En. Espero. Superar más de la mitad. O un poco más de la mitad. Luego viene la racha. En la que. Bueno. En la que se ríe Murphy. De nosotros. Pero el. Pero que. Una de las cosas que me gustan. De la ñala de Tulu. Es que tiene un sistema. Que es bastante sencillo. De. De comprender. En referencia a las tiradas. Lo han querido. Han sacado un nuevo sistema. Más complicado. Ellos. Así. Incluso. Había. Había un juego. El. Capitán. No sé qué. Este. Capitán Trueno. No me acuerdo. El Príncipe Valiente. El Príncipe Valiente. Era el de Yolid Internacional. Iba con monedas. Lo que tiene. De que tiene este juego. A este. Y a Ronco. Es porque son hermanos. Del Danjo. Bueno. Dragón y Mamorra. Para mí. Es que. Igual que el Dragón y Mamor. Danjo. El Pathfinder. Todo tiene una tabla. Es muy pesado. Y esto. Y para mí. El sistema de 100. Es un alivio. Habrá quien no le guste. Pero bueno. Para mí es un alivio. Más fácil. Para calcular. Para todos. No tiene que consultar nada. Es más. A criterio del guardián. Y ya está. La tabla de resistencia. Que se utiliza mucho. Mucho. Muchísimo. Sí. Ya el cálculo. Se puede hacer muy fácil. Y de memoria. Por lo que tú dices. El sistema de 100. Es que es muy sencillo. Sí. La tabla de resistencia. Se basaba en. Dos características. Una pasiva. Y otra activa. En caso de que las dos tengan el mismo número. La tirada. 50%. Va al 50%. Luego por cada punto de diferencia. Es un 5% más a favor. O un 5% en contra. De la probabilidad de éxito. Es decir. Si yo. Tengo fuerza 10. Y quiero reventar. A puñetazo. Es un cristal. Que tiene un blindaje. O una fuerza de 11. Mi tirada sería un 45%. Muy fácil de calcular. Luego sacaron en el manual del guardián volumen 1. Sacaron otra más complicada. De calcular. Pero vaya. No veo yo el interés de hacerlo. Salvo para rellenar. No lo entendí. No lo recuerdo. Sí. Bueno. Ya llegaremos algún día. Si Dios quiere. No te preocupes. Aquí tenemos la tabla de habilidades y porcentajes básicos. Porque ahí hay. Uno de los problemas que tenía esta edición para mí. Es que habían. Bueno. Como ya lo hemos comentado. Habían habilidades que eran muy. Muy. Pero que muy específicas. Como. Estoy viendo tratar enfermedades. Tratar envenenamiento. Que. Cuando te creas el personaje. Tienes una serie de puntos para gastar. En función de las características. Y claro. Siempre habían otras habilidades que eran mucho más útiles. Porque. Y aquí te voy a hablar. Te voy a hablar de memoria. ¿Vale? Por ejemplo. Mira. Las habilidades idiomáticas. Hablar. Por un lado. Leer. Escribir. Por otro. Que debería hacer tres. Hablar. Leer. Y luego escribir. Porque. Por ejemplo. Mi abuela sabe leer. Pero no sabe escribir. Pero. Luego la aunaron. Porque. Son. Muy pocos puntos. Para repartir. Lingüística desapareció. Por la sencilla razón. De que tú no te puedes. Levantar un día. Sabiendo más idiomas. Sí. Y por qué sacaba tirada. Esas fueron más o menos las cosas que dieron. Zoología y botánica. La combinaron. Pusieron biología. Y ahora mismo. Las que tú has dicho. Que pusieron medicina. Discusión. Es que. Discusión. Por ejemplo. Para ser un médico. Tenías un grave problema. Porque para ser un médico. Tenías habilidad de primeros auxilios. Tenías la habilidad. De. Tratar enfermedades. La de tratar enfermedamientos. La de diagnosticar enfermedades. Y. Primeros auxilios. Y primeros auxilios. Es decir. Tenías que gastarte una cantidad de puntos. En varias habilidades. Bastante extensa. Para ser un médico. Mínimamente. Competente. Competente. Mientras que otras. Otras profesiones. Necesitaban menos habilidades. Y por tanto. Podían centrar sus puntos. A gastar en. En. Menos habilidades. Tener un porcentaje. Bastante superior. Ten en cuenta. Yo. Vamos. Yo en cierto modo. Estoy de acuerdo. Cada personaje. Tiene que tener. Sus habilidades. Quiero decir. Uno no puede abarcar tanto. Como. Aprendí de mucho. Maestro de poco. Usted es un médico. Usted tiene habilidades de médico. Y tiene que. Actuar como médico. Es decir. No te líes a navajazo con nadie. Que. Todo el mundo quiere pelear. Cuando hay un enfrentamiento. Y no. No. Usted. Eres médico. Matente un poco el margen. Y ayuda a los heridos. A mi punto de vista. ¿No? Cada persona. Tiene su función. Y hay un mete caña. No mete caña. Al típico que va. Repartiendo palos. Pues es el que tiene que dar la cara. Cuando vengan los. Los golpes. Aquí hay una discusión. Discusión. ¿Ve? Hay tres de comunicación. Charlatanería. Y más regatear. Bueno. Psicología también. Charlatanería. Elocuencia. Y discusión. Yo no sé si fue. Si discusión la quitaron. Y dejaron elocuencia. Y después. Elocuencia. Se equivocaron en la traducción. Y pusieron persuasión. O persuadir. La unaron. Y la pusieron persuadir. Eso ya no lo sé. Pues no lo recuerdo. ¿Qué discusión. La que vos tienes de servirme. Sí. Siempre. Recuerdo que había problemas. Bueno. Problemas. Que al final. Cuando dirigías. Muchas veces. Decías. Que hicieran una tirada. Por cualquiera de las dos. Entre dos o tres habilidades. Porque. Llega un momento. En que la. Definición. O separación. Entre habilidades. Era tan fina. A ver. Yo ya en la antinería. Por ejemplo. Era siempre para engañar. Ah sí. Elocuencia. Es una especie de oratoria. Para hablar así. En general. No mintiendo. Pero bueno. Y discusión. Era algo así. Más entre dos. Pero a lo mejor. Discuten. Dos científicos. Sobre. Ambos tienen la razón. O creen que la llevan. Y. Bueno. Para dirimir. Quién. Quién realmente tiene la razón. Pero bueno. Ya no sé por qué la unaron. Ni nada. Pero la verdad. Que discusión. Pues. Se usa rarísima vez. Bueno. Aquí tenemos. El daño. La conmoción. El shock. Conmoción. Sí. Bueno. Yo lo uso mucho. Un golpe mal dado. Pues te puedes dejar inconsciente. Claro que sí. Como dicen mis jugadores. Es que es un puñetazo. Un D3 más un D4. Que te puede matar. Digo sí. Y en la vida real. Un puñetazo bien dado. Te puede matar. Claro que sí. Sí. Estamos hablando de un D3 y un D4. Son siete puntos. Lo que te puede hacer. Y si te da en la cabeza. Bueno. Aquí no viene. Pero yo uso un sistema de localización. Una pequeña tabra de armas cuerpo a cuerpo. Sí. Muy escueta. Pero bueno. Sí. Pero podemos volver a ver otra vez. El problema de la disegregación de habilidades. Es decir. Puñetazo. Cabezazo. Patada. Tres habilidades para un combate cuerpo a cuerpo. Sí. Bueno. Yo lo sigo usando. Es verdad que la gente por porcentaje siempre va más. A por el puñetazo. El cabezazo casi nadie lo usa. Pero bueno. Tengo ahí por la añoranza. La melancolía. La presa es muy útil. Y la patada en un momento dado quiere hacer más daño por lo que sea. Pues tiene ese recurso. Pero vaya. No. No le doy mucha importancia a esas habilidades. No. Para mí. Realmente. Si te has de enfrentar un cuerpo a puñetazos y cabezazos. Contra un profundo un gaster. No. La cosa va. La cosa ya está mal. Aquí por ejemplo aparece el destral. Bueno. Destral. Quién va a llevar un restral por la calle. Pero para mí. Lo más. Lo mejor que aquí no aparece es la cachipor. Y tú llevas un. O un. Como en. Death Wish. Un. Un calcetín lleno de monedas. Eso es lo más eficaz. Ah. Vale. Eso es lo más eficaz. Hace un de ocho. Aquí no está. Pero hace un de ocho. Y. Si entimas bien el modificador. Pues. Ala. Un de ocho. Un de cuatro. Son. Pueden ser doce puntos. ¿Sabes? Que. Te puede destrozar. Es que eso hace mucho daño. Un calcetín lleno de monedas. Hace muchísimo daño. Cachiporra improvisada. Sí, sí. Era algo típico. Armas de fuego. Armas de fuego también. Muy escueto. Muy escueto. Porque el arma de fuego. Es muy complicado. Yo traduje. Armas para investigadores. Volumen uno. Quiero hacer el dos. En breve. Y. Ahí te viene mucha información. Sobre el arma de fuego. Yo. Que lo pueda bajar por internet. Te lo recomiendo. Porque esto es muy. Demasiado poca cosa. ¿Eh? Esto. Muy resumido. Que sigue. Va a empezar. Puede que esté bien. Pero. Farta mucha información. Sí. En ediciones posteriores. Ya han ido. Sí. Mientras que las habilidades. Las han ido. Concentrando. El abanico. De armas de fuego. Y de artillería. Lo han ido ampliando. Menos más. Porque realmente. A mí me gusta. Cuando alguien va de compra. Como decir. Para comprar un arma. Siempre escoge. ¿No? Que si. La. Esta. La investigadora. Una derringue. Porque es muy. Muy pequeñita. Otro. Que quiere una recortada. Escopeta recortada. Otro. Que prefiere. Que el arma. No se le encasquille. Cada dos por tres. El encasquillamiento. Es una cosa. Que puede pasar muy a menudo. Y no tienes cuidado. Con el arma que elige. Sí. Y suele ser muy problemático. Bueno. Aquí tenemos la lista de habilidades. Con una. Que además están. Aunque muchas habilidades son bastante autoexplicativas. Como antropología. Arqueología. Camuflaje. Que podemos ver aquí. Están todas. Pues totalmente. Descritas. E inclusive tienen. En muchas de ellas. Tienen. Pequeños ejemplos. Sí. Te voy a contar una cosa. Camuflaje. Por ejemplo. Sacaron. Hay algunos. Hay algunos que han sacado. Ocultar. Como el Achtun Chullu. Sacaron ocultar. Esa ya existía. Camuflaje. No. No. No tienes por qué sacar una. Pero bueno. Hay muchos libros que. Camuflaje. La tradujeron como ocultar. O pusieron. Ocultar como novedad. No. No. Esa ya existía. Era camuflaje. Para escuchar. Para escuchar. Perdón. Para esconder cosas. Camuflaje. Y para esconderte tú. Ocultarse. Ocultarse. Cantar. Por ejemplo. Que la ves ahí. Esa. Afuera. ¿Quién la va a usar? Habitualmente. La puedes tener como habilidad. Aparte. Pero así. Básica. Que esté siempre. Lo siento. Sí. Es una habilidad. Que si no es profesional. Es extraño. Que alguien la tenga. Ahí está. Ahí vemos la de. En esta edición. Lo que. Bueno. Lo que puede sorprender. A los que se han. Se hayan incorporado. A la llamada de turos. En las ediciones. Más actuales. Es que no aparece. Ni la posibilidad. Forzar una tirada. Ni. Ni otras mecánicas. Que son. Bastante más. Actuales. Aquí por ejemplo. Mira. Me falta. Cerrajería. Que. Pues se puede utilizar. Mecánica. Perfectamente. Y luego. Y para mí. Una muy importante. Es la de crédito. Es la de crédito. Que represente. Tu estatus social. Dentro de tu profesión. Yo un poco lo uso así. Más que para pedir un. Como se ha explicado. En algunos libros. Que es para pedir un. Aquí. Bueno. En este. Para. Para pedir un crédito. Precisamente. Pero vaya. Yo lo uso más eso. Dentro de tu profesión. Cuán conocido eres. Ya seas vagabundo. O ya seas una persona rica. No lo había pensado así. Yo. El crédito. La he usado. Normalmente. Como. Como de. Famoso. Conocido eres. Pero. Más en general. Bueno. Yo lo uso más. En función de tu crédito. Cuanto más crédito tienes. Quiere decir. Que. Más. Más. Avanzado en tu profesión. Por lo tanto. Más ganas. Eh. Tengo hecho unas tablas. Así. Un poquito complicadas. Porque ya lo calculo de memoria. Prácticamente. Prácticamente. Y. Y viene muy bien. A mí me. Me viene muy bien. Los jugadores también. Sobre todo a la hora de pedir favores. O de. No sé. Si tú eres profesor de universidad. Pues. Vas a otro. A otra ciudad. Y se me hace. Tu crédito. Tu currículum. Tu carta de presentación. Yo lo uso así. Y. Y. Bueno. No me he acostumbrado a utilizarlo. Y. Si tienes que conseguir cualquier cosa. Pues. Siempre. Hombre. No es lo mismo. Yo. Este es un. Un frutero. Que va a pedir. Cierta información al ayuntamiento. Que una persona de alto standing. Dentro de. Dentro de la localidad. Y esto es así. Eso es así. Tristemente así. Bueno. Y tiene discreción. Por ejemplo. Que la han llegado a traducir en otros libros como sigilo. Vale. Significa lo mismo. Pero bueno. Si era discreción originalmente. Pon discreción. Y ya está. Supongo que. Ese cambio. Ha sido. Porque. Sigilo. Es más. Coloquial. Como palabra. Habrá. No sé. Según la edad. A mí. Primero. Se le está. Psicoanálisis. Que a mí me gusta mucho. Es muy buena. Es una habilidad muy buena. Que casi nadie elige. Porque. Tú. Un amigo. En un combate. O en lo que sea. Se vuelve loco. Psicoanálisis. Es lo ideal. Sí. Puede permitir. Unos momentos de lucidez. Claro. A mí. Yo tenía. A un jugador. Era. Tenía un personaje. Que era alienista. Y. Puf. Era una maravilla. Era una maravilla. Bueno. Aquí está la cordura ya. Hablando de alienista. La cordura. Tira. 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 La descripción. El uso de la cordura. La tabla de locura temporal. La cordura inicial. Es poder por cinco. Eso no ha cambiado. La tabla de locura temporal. Ahora. Bueno. Esto. Con estigmas de locura. Ya cambió. Es más grande. No mucho más. Pero bueno. Por lo menos. Es un libro que está muy bien. Se cuenta muchas locuras. Y. Bueno. Esto es la salud mental. En Stonebringer. También existe. Eso no la salga. Lo que pasa. Es que yo no entiendo. Por qué existe. Porque tú vives. En un mundo. De fantasía medieval. Estás medianamente acostumbrado. A esas criaturas. Pero bueno. Allá cada cual. Las pérdidas típicas de cordura. Este cuadro. Aparecen ya. Hasta en. En pantalla. Las pantallas son. Estos. Los que utiliza. El Master Guardian. Director de juego. Para tapar sus tiras. Y papel. Y demás. Esto aparece. En las nuevas. Por favor. Que lo quiten ya. Las pérdidas típicas de cordura. Son. Es azurdo. ¿Cómo curar la locura? Si con la crisis. Habla de desastres. Sí. Esto también. La fobia. La disponibilidad. Esto. Estigma de locura. Es el mejor libro que hay. Para esto. Esto es muy poca cosa. Pero bueno. También. Es un trabajo considerable. Que hicieron aquí. Mucho. Mucho. Lo que ofrecieron. Con este libro. Estigma de la locura. Es un libro. Que creo recordar. Que fue publicado. Por la factoría de ideas. Digo. Por si alguien. No lo conoce. Y estaba. Y está centrado. Temática. Está tematizado. Justamente. El manicomio. Los manicomios. Y el tratamiento de. Bueno. Tratamiento y aparición. De enfermedades mentales. Sí. Pero tiene un fallo. Muy muy gordo. Que si alguna vez llegaremos. Lo comentaré. Tiene un fallo. Bastante gordo. Un fallo muy gordo. Pero bueno. Ya llegaremos. Es un fallo tan gordo. Que te hace pensar. Si no habrá otro fallo. Parecido. O sea que. Ya lo comentaremos. Bueno. Un ejemplo de juego. Y el libro del guardián. Y el libro del guardián. Que venía. Aquí. Este. Esta es la portada. Esta es la portada. Original. Del juego. No de la caja. Sino del libro. El chulo este. Blanquecino. Este. Que parece catánis. Más que chulo. Pero bueno. Puede ser original. Los mitos. Bueno. Los mitos. Bueno. Este libro. Este juego. Está basado más en los mitos de August Dele. Que en Lovecraft. ¿Por qué? Porque fue. El. Este. El primer autor. Que lo organizó. Ahí lo pone. Otros dioses. Dioses exteriores. Dioses arquetípicos. Organizó entre bueno y malo. Cuando el Oscar lo que decía es que. Ni bueno ni malo. Que no le importaba a nadie. Sí. De hecho. El. Lovecraft. Creo que se refería a su. Creo que llegó a referirse a su obra como. Yoxocería. Sí. Algo leído por ahí. Mientras. También he visto el video de YouTube. Mientras que el término de. Los mitos de Tulu. Creo que lo implantó más. August Derlet. Cuando. Después del fallecimiento de Lovecraft. Comenzó a. Bueno. A reunir diferentes. Los relatos inconclusos. A intentar. Cuadrarlo todo. Fue un trabajo enorme. Desde luego. No sé si tendría. Ascendencia china. O algo de eso. Pero bueno. No. Según la. La. Alguna foto que he visto. Suya. No creo. Fíjate. Fíjate. Aquí la tabla de los cinco. Clases de monstruos. Fíjate tú. Qué escueta. Qué poquitos son. Esto. A ver. Esto ahí aumentando. A marchas forzadas. Cantidad ingente de criaturas. Yo siempre recurro más o menos a los mismos. Bueno. Sé cancino. No siento cancino. Pero. Esto es mucha. Mucha tela. Ya con esto es suficiente. Pero bueno. Hay que vender. Hay que vender. Aquí tenemos lo que sería un bestiario. Un bestiario. Yo tengo uno hecho a mano. O sea. Una recopilación. Y tengo. Te puedo volver loco. Lo que tengo ahí. Recopilado. De libros. Y de aficionados. Que han sacado módulos. Por ahí. Y también los recogidos. Los ángeles descarnados de la noche. Buena traducción. Nightgown. Sí. El cazador nocturno. Bueno. Cazadores nocturnos. Pues se quedó ángeles descarnados de la noche. Toma ya. Sí. Sucede lo mismo con. Las semillas esterales de Tulu. También. Bueno. Star spawn. Semillas esterales. Está bien. Hombre. Yo lo veo bien. Aquí está lo antiguo. Que también se ha traducido como primordiales. Pero bueno. Se entiende. Es un sinónimo. Los dibujos que a mí me gustan. La verdad. Estos dibujos me gustan. Bastante realistas. A mí estos dibujos me gustan. Porque son un poco. Son un poco detallados. Es decir. Dar un poco. Dejan más en la imaginación. Y un detalle que hubo en la sexta edición de la llamada de Tulu. La edición primigenia. Es que salían los monstruos dibujados como si fueran trazos de lápiz. Pero eran estos dibujos. Y quiero recordar. Es decir. Habían cogido. Chulo. Fete chulo ahí. Qué mal hecho. Vaya por Dios. Esa alilla. Esa alilla enana. Le falta la copa de coña ahí en la garra. Es malísimo. Ese dibujo. Nunca lo hubiera visto así. Con la copa de coña. Un doll. Un doll. Los doles son criaturas enormes. Miren cientos de kilómetros. Pueden destruir planetas. Destruyeron Yadid. Bicharraco. Sale en la guerra. O se parece. Uno que está en la guerra galaxia. Se mete en el halcón milenario. ¿Te acuerdas? Sí. O ahí. Muy parecido. Bueno. De hecho. Aquí podemos ver que el tamaño de Tulu es. Según esto. 210. Sí. Pues vale. Una montaña. Y el tamaño medio. Medio. De un doll son 550. El doble. Antes no hemos paseado a los Viaki. Los Viaki. Vuelvo a ellos. Un momento. Que son las monturas interestelares de algunos hechiceros. Aquí la tenemos. Ahí está. Echuga. Qué más. Qué más cutre. Los Viaki. Los Cracks. Para describirlo. Se basó en. Cuando él estuvo en Nueva York. Su mujer era de Nueva York. Sonia Green. Y vio. Estaba paseando por el puerto. Y vio a dos inmigrantes italianos. Como malas pintas. Entonces. Fue lo que le inspiró para esta criatura. Hostia. Sí, sí. Pues. Vamos. Andrajoso. Bueno. Pues ahí tiene la piel. ¿No? Ahí hecha girón y cayéndose. Pues. Fíjate tú. El tío normal que estaba del coco. Pero bueno. A nosotros nos ha venido muy bien. Yo sé que por ejemplo. El. Los ángeles descargados de la noche. Los. Nighthounds. Eran. Unos seres. Que a él le persiguieron pesadillas. Un niño. Sí. Estaba hecho polvo de la cabeza. Tenía pesadillas con unos seres que por la noche le cogían unos seres sin rostro alados. Con una piel gomosa y se lo llevaban volando y haciéndole cosquillas. Para que tú veas. Bueno. Hay que decir que estas no son. Todas las criaturas que aparecen aquí no son solo los. Hay más Robert Bloch. Y otros han contribuido a crear este bestiario. Lo dole. Chuga por ejemplo. Es un. A ver si por aquí aparece la descripción de Chuga. En muchos. En muchos de los monstruos aparece una. Un fragmento de algún relato. En el que aparece. Y. Están mirando a ver si. Chuga me parece que no era del Oscar. Pero bueno. Exacto. Era del círculo. Era. Si no me equivoco fue de Auguste Derleth justamente. Sí. Porque. Teníamos. A Tulu. Que era un primigenio. Un dios exterior de agua. A Hastur. Que le vertía que era de aire. A Sunnibur. A. A Sunnibur. Que era de tierra. Pues necesitamos uno de fuego. Porque me invento. Me invento a Chuga. Ahí está. Y de ahí sale el Capitán Planeta. Ya está. Para los restos. Vaya. Aquí tenemos a los yitianos. Y a los gules. Que son dos de las razas más. Los yitianos. Yitianos. Está inspirado en los. Arios. Bueno. Los arios. Los nazis. Ah. Para el que no lo sepa. Tema de tecnología. De superioridad. Encuentra que los. Era muy aficionado. A la raza. Movimiento nazi. Hasta que. Bueno. Incluso. Les interesó. O eso dicen. Se interesó en él. Para que escribiera. Algo sobre la. Raza nazi. Y él al final. Acabó negándose. No se sabe por qué. Pero bueno. Había un libro. En el que decía. Que también. Los muelles de Nueva York. Le habían. Unos. Pro nazi. O unos. Unos. O alemanes. No sé. Le habían dado una paliza. Entonces no. No sé. Yo te digo. Esto viene en un libro. No sé si será verdad. Un libro. Hace muchísimo años. Y no sé si será cierto. Estuve. Hay un. Hay un libro bastante extenso. Que es una biografía. De Lovecraft. En el que al menos de. Bueno. No recuerdo. Que se habrá. Se de ningún. De ninguna paliza. Ningún enfrentamiento físico. En Nueva York. Sí que habrá de. Bueno. De lo que él opinaba. Sobre esas marabuntas. Que estaban. Inundando América. Sí. Eso sí. Yo lo que quiero conseguir. Son las cartas. Aunque sea en inglés. Ponerme a traducirlas. Leerlas bien. Pero. No lo he podido conseguir hasta ahora. Todavía. Los habitantes de la arena. Están. Son ghouls. Pero desiertos. Para que no entendamos. Y. También tenemos a. Hastur. A un Hastur. Que vaya dibujo. Sí. Bueno. Entonces. La mayoría son los mismos. Mazas informes con tentáculos. Que era lo que ya tenía versión. Los tentáculos y el agua. El hombre serpiente. Que es. Que es muy típica. Una raza que me gusta mucho. Que no es del Oscar. No es del Oscar. Pero a mí me encanta. Este es del. La creó el autor de Conan. ¿Cómo se llamaba este hombre? El Robert Brake. Robert Brock. Aquí. Bueno. De Conan. Me refiero a Conan el Bárbaro. Sí. Robert S. Howard. Ah. Eso. La piedra negra. Tiene. Tiene algunos. Una historia muy interesante. Que incluye al hombre serpiente. Que eran antagonistas. De hecho. La película Conan va de eso. Sí. A mí me gusta. Una raza. Anterior a lo humano. O coetanes. Y. Descendió a los dinosaurios. Pues nos volvió inteligente. Y tiene una tecnología impresionante. Y una magia. Y también son madres. Una magia también. Por si fuera poco. Ya ves. Y ahí tiene los horrendos cazadores. Típico de las brujas. Y uno que me flipa a mí. Es Itagua. El Wendigo. A mí me encanta. Este primigenio. Me encanta. Las historias. Que han desarrollado sobre él. Hay un libro. Que también traduce. El que camina en el viento. Que está muy bien. Que ya hablaremos de algún día. Sobre todo si alguien deja. Aunque no hay nadie conectado. Y no sé si algún día lo habrá. Si alguien deja un comentario. Que quiere que. Vayamos viendo. Lo vamos viendo. Los micos. O los hongos de yugo. Otra raza importante. Sí. De. El susurrado en la oscuridad. El susurrado en la oscuridad. Es uno de los. Un relato de Lovecraft. Que está escrito. En forma de carta. Casi todo el relato. Son cartas entre el personaje. El protagonista. Y una persona que está. Que está viviendo. En unas montañas. Un granjero de Vermont. Que lo está pasando. Canut. Está muy bien. Está muy bien. Esta raza. Se comunica. Y por. Lleva un cerebro por cabeza. Y le cambia el. Tono. El color del cerebro. Cambia. Curioso. Sí. Pero se vuelve a ver. Otra vez. Un factor. Que en Lovecraft. Es persistente. En muchos casos. Y es. En razas. Que son. Tecnológicamente. Mucho más avanzadas. Que los humanos. Es decir. Tenemos a los gitianos. Tenemos a los migos. A los hombres serpientes. Es decir. La cantidad de razas. Que son superiores. Técnicamente. Y científicamente. A los humanos. Es. Considerable. A menos para. La mente de Lovecraft. De los años 20. A ver. Ten en cuenta. Que Lovecraft. En los años 20. Hubo un boom. Tecnológico. Muy grande. Por ejemplo. Nicola Tesla. Entonces. Si él. Estaba viviendo. En aquella época. Todo eso. Pues lo mismo. Se sintió traído. Y. Y reflejó eso. En. Esta raza. Además que. Ya no es solo. Que te dé miedo. Veo un bicho. Los bichos. Es que encima. Es mucho más inteligente. Que tú. Eso sí que. Eso sí que da pavor. Sí. Por lo menos a mí. Aquí tenemos también. A Nodems. Nodems. Un dios. Este. Un dios arquetípico. Que es benévolo. En teoría. Que lleva en una concha. Tirada por un unicornio. Y un grifo. Sí. Un ser bastante. Curioso. Que ya veremos más adelante también. Que sale. Pero bueno. Sobre todo en Kingsport. Y. 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 El mensajero de los dioses. Este está en todos lados. Está en todos lados. Este. Ahí tiene la forma de la lengua sangrienta. Que se adora en Kenya. Ay. Ese. Buen dibujo este. No digo el siguiente. El del coche con la mansión de. Ah. Este. Sí. Parece la mansión del Ceto de la Long in the Dark. Me recuerda mucho. Esta ilustración para la época estaba. Estaba bastante bien. Que lo rompe vaya. Se sale el coche del. Del dibujo. Tiene un buen efecto de perspectiva. Y luego está la. La casa que está diciendo. Aquí hay problemas. Aquí. Ahí no voy yo. Niopta. He de decir que Niopta. Tiene uno de los subnombres. Que más me gustan. Que es. Aquel que no debería existir. Aquel que no. Los apodos esos. Las coletillas esas son muy buenas. A mí me gusta. De verdad. Aquel que no debería existir. Niopta. Adorado por las brujas. Según creo recordar. Un dios de las brujas. No me acuerdo en qué libro salía. De Rock. Oc, Ding. O algo de eso. Pero vaya. Niota. Eso. Pero no. No aparece mucho en la. En los libros. No. En los. No. Los dioses menores. Que no sé. Cosa fea. O rodosa. Sí. Me parece ella. Si eres sin forma. Y con muchos tentáculos. Bocas. Y que aparecen cuando hay que aparecer un bicho gordo. Y que no tenga nombre. Es un otro dios. Son muy yo que sé. Esto pone que bailan ante a Zatoth. Lo mismo son creaciones de él. Que lo escupe. Los crea. A veces tú sabes. Repugnante. Pero bueno. Son. Eso. Otros dioses. Ya está. Dagón. Eidra. Eidra. Los dos. Los dos iguales. Sí. De hecho son. Vamos a ver. Hay muchas. Hay muchas teorías. Pero bueno. La básica es que son los dos. Los dos profundos más longevos. Es decir. Los profundos pueden. No mueren. Está porque los mate. Pero. No mueren por causas naturales. Y Dagón. Eidra. Son los más grandes. Ya está. Padre y madre. Los dos profundos más grandes. Es decir. Si muriera Dagón. Abrió otro Dagón. No pasa nada. Siempre había un Dagón. Esto. Está calísimo. Y el nombre por eso. Pues viene de los. Dagón era. El dios. Bueno. El dios P. Vale. Ya que lo hemos nombrado. El Derceto. La de esta que he dicho. La de la Long in the Dark. Derceto. No recuerdo mal. Es una diosa siria. Similar a Dagón. O similar a Hidra. Una mujer pez. Una. Una sirena. Sí. Me suena. Me suena. Me suena a que Dagón era el nombre de un dios babilónico. O Asir. O algo por decir. Sí. Bueno. Lo de. Sí. Pero. Es decir. Que el. El dios Dagón es. De los filisteos. Me he visto. Una antigua película de. Ahora me sale. El nombre. Joder. Que le corta la melena. Sansón. Sansón y Dalila. Vale. Que echa las columnas abajo. Está ciegado. Y le ayuda a Dios. Los filisteos. ¿Te acuerdas tú? Que los amarran en unas columnas con cadena. Y el tío las echa abajo. Cuando ya había perdido toda la fuerza. Ahí adoran a Dagón. Vale. Estos son los filisteos. De eso no me acordaba. Sí. Hombre. Esta escena es buenísima. El perro de los tíndalos. Uf. Uno de los relatos que más me gustan. Que no es de Lovecraft. Pues además. No. Robert Plot. Que verdad. Frank Bernard Long. Es Frank Bernard Long. Los confundo. De verdad. Frank Bernard Long. Sí. Son tres relatos. Uno de Frank. Otro de Howard. Y otro de Frank. En los que se matan entre ellos. Los protagonistas son ellos. Por así decirlo. Y aquí. Los polvos volantes. Los profundos. Los profundos. Los polvos volantes. Que ese dibujo. Uf. No sé yo. Si se parecerá mucho. Hay otros mejores. El profundo. Que tiene forma de gorila. O el retoño. Los retoños son una barbaridad. Sí. Con patas. El dibujo de los retoños. No ha cambiado mucho en sí. No. De hecho. Aquí ya podemos ver. A pesar de la calidad de la imagen. Podemos ver las bocas. Y las pezuñas. En las que acaban las patas. Yo tengo una miniatura. Tengo una miniatura por ahí. Y esta. A mí me encanta. Este bicho. Que están. Están principalmente. En Gran Bretaña. Se hace un retoño oscuro. En Rusia. O en Estados Unidos. No pega. Señores. No pega. No tiene nada que ver. Y la semillinforme. Taza de agua. Si te fijas aquí. A ver. Que yo lo vea. Pone una H. Donde no debería haber una H. Al final. Entre la última G. Y la U. Hay sobre una H. Pues no soy de decírtelo. Sí, sí, sí. Te lo aseguro. Esto viene del túmulo. Este. Este relato está muy bien. Está muy bien. Son diferentes estratos. El túmulo es un relato que es compartido. Es decir. Sí, sí, sí. Pero. Hay un chiste. Bueno. Un chiste. Es. El segundo autor. Que es una mujer. Bueno. Ahora no recuerdo el nombre. Es de Alea Bicho. Le dijo a Lovecraft que quería que escribiese un libro en el que hubiese un fantasma de una mujer, un hombre decapitado y que hubiese un túmulo. O algo por el estilo. Es decir. Nada. Tres o cuatro frases inconexas. Y entonces Lovecraft escribió el relato. Ah, muy bien. Es decir. Muy bueno, ¿eh? Como lo comí. Sí. No, no. A mí es un relato que me gusta. Es decir. Se trata de un hombre que encuentra una... Para el que no lo conozca. De un hombre que encuentra una pequeña cueva dentro de un túmulo. Una pequeña montaña. Y en esa... Adentrándose en lo que es la cueva acaba encontrándose una civilización que lleva existiendo desde hace milenios. En Kai. Y debajo de esa civilización hay otros niveles de tierra adentro. Es decir. Ahí no solamente esa civilización y ya está. Sino que más abajo hay otros grandes lutas. Otros mundos. Otros mundos subterráneos. Y es un relato que es relativamente extenso para ser de Lovecraft. Y que, bueno. Lo escribió solamente con dos o tres líneas del otro autor. Es decir. Es un ejemplo clásico de libro escrito como... Creo que lo llaman negro. Es decir. Un autor de relatos que escribe para que otra persona ponga el nombre. Lo que pasa es que, obviamente, hoy en día a esa otra persona no la recuerda nadie. Y hoy en día, para que el relato se venda, ha de poner Lovecraft y un colaborador. Cuando en los años 20, cuando se publicó, era el colaborador y si había suerte, igual nombraban a Lovecraft. Pues yo te hablo de memoria, pero creo que este cuento empieza con una luz cerca de un monte. Es verdad, perdón. Y alguien va a investigar. No. Aquí arriba tenemos un fragmento del túmulo que nos dice que es HP Lovecraft y... Sea el aviso. Sea el aviso. Una tuvea. En fin. Y la semilla en forma de Tulu, que también está esperando la copa de coñac. Tulu arrugado. Pues eso, se supone que había una, porque siempre hablan en singular de la semilla, pero bueno, siendo una semilla habrá más. Y luego se hablan algunos libros de cinco, que fueron como los lugartenientes de Tulu para conquistar el planeta de la guerra. Bueno, por un lado está en las montañas de la locura, donde se narra de que los antiguos lucharon en guerras contra Tulu y sus semillas. Bueno, yo siempre me imaginaba, por tanto, de que eran varias. Y luego hay un suplemento poco conocido, que es el cruel imperio de Tesang-Chang. Tesang-Chang, sí. En el cual se habla de que, bueno, es un imperio de humanos que resiste después del advenimiento de Tulu. El último imperio de humanos que lucha con barreras y con magia contra oleadas de fanáticos. Porque ellos, que viven en una zona cerca, en Asia, siguen pensando como humanos y el resto de la humanidad se han vuelto enloquecidos. Y también son asaltados por profundos y por semillas en plural. ¡Oh, qué susto! Voy a echar un huevo. Sí, el cruel imperio de Tesang-Chang es bastante pasado de tuercas. De hecho, una de las cosas que han tenido que, en el suplemento de Indycan, que han realizado para sobrevivir, es que encerraban a vírgenes en diferentes templos, realizando rituales de invocación a dioses. Y luego a los híbridos, tipo el horror de Loomwich, los usaban como generales en las guerras. ¡Oh! A mí esa cosa no me gusta. Es un rocambolesco. Sí, es un suplemento que es bastante rocambolesco. Fue publicado solamente en formato mula, en un formato bastante... Sí, lo tengo, lo tengo. No lo leo nunca, no me llama la atención. Pues sí, es verdad. Mira, los servidores de los otros dioses. Esta es una mala traducción. Es de los dioses exteriores. Servidores de los dioses exteriores. Estos son los flautistas que tocan para calmar al caos nuclear de Azazov. Y el Chantak, que es la montura que utilizó Randolph Carter para cruzar todo el yermo de Leng hasta... Bueno, desde Cadaz hasta la corte de Azazov, precisamente. De hecho, muchos de los monstruos tienen una descripción, que es un fragmento de un relato. Y justamente el fragmento del Santa, que es el relato en busca de la ciudad del Sol Poniente. El Sol Poniente. Me encanta ese relato. Me encanta. A mí también. A mí también. Lo leí, no ves. A través de la llave de la Puerta de Plata. Buenísimo. El Chogot. Vaya dibujo. Churnigurá. Vaya dibujo. El Chogot son creaciones... Son los hermanos de los humanos, ¿vale? El Chogot es una masa informe creada por los antiguos. Supuestamente extraída de Uwazazla, que es un dios exterior que encerraron en la Tierra con sus máquinas. Y de esa masa primigenia sacaron, intentaron crear seres. Entre ellos el ser humano y entre ellos Chogot, que lo utilizaron como bestia esclava. Hasta que se rebelaron. Esto aparece en el libro La llamada de Churlu. Está muy bien el relato. Y luego ahí está Churnigurá. La diosa Churnigurá. Una cabra negra de los miedos. Chutmel, que es el dios de los Shotonia, más grande o algo así. La Sotowa. Sí. Y Chasotowa. Capito de Hiperbóreo. Los vagabundos dimensionales. Los vampiros de fuego. Vampiros de fuego, que son los que atienden a Chuka. No los dejes junto a una cardera. Cuidado. De hecho, podemos ver que en el vampiro de fuego la descripción es del relato. Es de un relato de justamente Abus Derlet. El huésped de la negrura. Y Coloniac. El vampiro esterale. Me lo he saltado. Este vampiro esterale es peligrosísimo. Es invisible. Te chupa la sangre. Y se ve como la sangre no se vuelve invisible. Se ve fluyendo por su organismo. Y es buenísimo. Es muy peligroso. Yo nunca pondría uno. Y Coloniac es un primigenio así un poco menor. Pero es muy corrupto. Corrompe a la gente. A mí me gusta mucho. Lo que puedes llegar a hacer. Es repugnante. De hecho, tiene una campaña dedicada para él. Había una partida en Delta Green. Sí. En el que aparecía Icoloniac. Bueno, aparecía. Era el... Se llamaba Guerra Divina o Guerra Santa o algo así. Y había un culto de Gragi que estaba siendo corrompido por miembros de un culto de Icoloniac. ¿Culto de Gragi? Bueno, y Golona también es un dios que está también como Churnigura. Está de centra, sobre todo, en Inglaterra. Vale, así que B y Golona en Boston es muy raro. Aquí tenemos a Jig. Jig. El padre de todas las serpientes. Que está aquí. Le falta la guitarra o el micro al dibujo. Jig. Este es más bien para... Este es un dios más bien para el cinturón bíblico de Estados Unidos. ¿Vale? En la zona desértica Arizona, Virginia... Y esa zona está muy bien. Yo, de los dioses que lo combiné con el hombre serpiente, lógicamente. Y me quedó una campaña muy chula, que si algún día la veremos. Me llaman Nocturnum, que no va del hombre serpiente, pero yo en vez de utilizar la raza que venía, utilicé el hombre serpiente y quedó de lujo. Por lo menos para mí y para mis jugadores. Si ya la veremos algún día. Sí puede ser. ¿Y Yoxozot? Yoxozot, si Azazot es el caos, Yoxozot es el orden. Es el guardián, la puerta y la llave de la puerta. Hecho de esfera. Fue invocado Narcan en el... Había una torre en el bosque de Billington. Y allí fue invocado Yoxozot. Un dios que mejor no toca. Aparece en un libro en la maldición de Nidive. Por ejemplo. Es una barbaridad. Tiene varias formas. Aquí menciona una. Tawil Atun. Ah, este sí. Aparece en el relato de... A través de las puertas de la llave de prata. Porque es uno de los arcaicos. Que ya veremos también en los vestuarios que es un arcaico. Pero los arcaicos, digamos así, son los mandamás del universo. Que es lo que ven las Randos Cartes cuando está en su viaje onírico. Y por el espacio. Aquí terminó el bestiario. Ya estamos con la magia y los hechizos. Magia y hechizos. Empiezan con los libros. Aquí también. Tabra de libros. Lo mismo que el bestiario. Si el bestiario ha crecido, señores. La lista de tomos arcanos es enormísima también. De hecho, ahora en la última edición tenemos el suplemento del gran crimorio de los mitos de Tulu. Que solamente son unas 200 páginas de hechizos y tomos. Bueno, yo te pasaré el mío que tiene como 500. De hechizos y tomos. Escritura de Ponape. El pueblo del monolito. El libro de Son. Dizan. Pues dice... Aquí está... Dizan me parece que está mal escrito. Escrito es D-Z-Y-D-Z-A. No me acuerdo. Pero se pronuncia Son. ¿No se acuerdan? El culto inconfesable. El misterio del gusano. El necronomicon, por supuesto. El manuscrito de Sussex. Es una versión del necronomicon. Tableta de Santu. Prodigio traumatúrgico. Magia auténtica. En fin. Estos nombres... Yo cuando los leí por primera vez... Los estuve buscando. Los libros por las bibliotecas. Te lo juro. Ah. O sea. En esa época internet aún no... No, no. Que va. Y hablaba con profesores en la universidad. Que yo no era universitario. Todavía estaba en el instituto. Y además, yo empecé con esto en el colegio. Y iba a profesores en la universidad a consultar estos libros. Y me decía, bueno, chiquillo, esto yo no sé lo que es. Una caminata. Una de las cosas que me llama la atención es la obsesión de las tabras. Es decir, mostrar un libro por una tirada es algo que es bastante... Narrativamente es demorador. Sí, sí. Esto es una porquería. No, no. Que va, que va, que va. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, hechizos, libros y monstruos son... Es algo que temáticamente han de estar unidos de cara a la narración. Es decir, en un libro de... Perdón. En una aventura de yitianos, pues que sea un libro centrado en la cultura de los hombres serpientes, que te saque un hechizo para invocar un profundo, es una hostia. Por ejemplo, el Alasif, que es el primero, está en el Museo Arqueológico de Historia del Cairo. Que pinta que tú saques un 0-1 y aparezca, yo que sé, en Ottawa. No tiene sentido ninguno. Bueno, el Necronomicon es un caso especial. Todos sabemos que del Necronomicon hay cuatro ediciones, hay cuatro volúmenes diferentes. Cinco de ellos están en Arkham. No, pero yo te digo, el primero, 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 está en el Cairo. No te puede aparecer en otro sitio. No, no sé yo. No estoy de acuerdo. Hasta todo y otro, pues sí, porque un libro de poemas fue publicado por... Bueno, aquí lo pone Edward Erwin, el que vivía en el bosque de Billington, precisamente, que hemos hablado antes. Pero bueno, estos libros tienen una historia muy interesante. Lo que pasa es que aquí se recoge poco. Se recoge poco. No, ya como digo, este libro es muy, 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 muy resumido, muy escueto. Luego se ha aumentado. Los hechizos. Los hechizos tienen poca utilidad, pero están... Pero claro, es que esto no es un juego de magos. No, a ver, de hecho, en la llama de Turu, los hechizos, para empezar, cuestan cordura. Segundo, los resultados pueden ser inciertos. Cuando aparece un hechizo, normalmente es porque es una arma o una herramienta... O es una arma de un jugador, un personaje antagonista, de un PNJ importante. O porque es una herramienta narrativa para hacer avanzar la trama. Sí, de hecho, y cuando una herramienta... El hechizo lleva tiempo a aprenderlo. Primero que está metido en un libro, que veremos a ver el idioma. Primero te tienes que leer el libro. Luego tienes que aprender el hechizo. En fin, no te da tiempo de eso. Y la aventura ya ha terminado. O sea, que yo no le veo mucha utilidad hasta lo que sea un hechizo. Pero esto es, no sé, un poquito a la larga. Mis jugadores no son muy de aprender hechizo. Mejor una buena colt y pues... Es bastante más fiable. Sí, bueno, ya ves. Por supuesto. Y a Mara Hastur. ¿Quién se va a dedicar a levantar 5,9 molitos en forma de V? Pues esto es para un antagonista, como tú dices. Sí, para el malo de final de partida. El boss. La tabla de hidromiel espacial. Yo no conozco a nadie que se haya tomado hidromiel. Yo una vez en una partida. ¿Tú ves? ¿Y llevas jugando cuánto? ¿20 años? Sí. Una vez en una partida que fuimos a... A Celaino. Ya ves tú. Sí, bueno, ahí... Es verdad. En la sombra de Jostotó... Ah, correcto. Y aquí tienes la tabla de distancia de... ¿De qué es estudiar matemáticas? La tabla de distancia de los portales. De la creación de los portales. Maldición de Acelotó, pues mira. El polvo de Icacic, pues mira, también. Y aquí otra tabla, dichosa. Más adelante. Tabla, tabla, tabla. Sí, es curioso la distancia astronómica. La distancia de la Luna a Mercurio. Vaya, dontería. Esto es relleno también. Lista completa de hechizos. Supongo que el uso de tablas está muy influenciado por el estilo de los juegos de rol de aquella época. Ahí tenemos los objetos mágicos. Bueno, la droga plutónica es un objeto mágico en sí, pero es un brebaje mágico. ¿Vale? Para viajar a través del tiempo. Trapezo de drovillante. La coña del otro té. El que más o menos lo controla. La lámpara de Azaharay es un cuento, un relato en los oscras, basado en él mismo cuando estudiaba los libros de su abuelo en la biblioteca. Y había una lámpara así árabe y encendiéndola tenía visiones. Esto es relato. Es verdad que él en la biblioteca tenía una lámpara árabe y es lo que le inspiró a escribir ese relato. Y de ahí sale también este objeto mágico. Bueno, a mí lo que me llama la atención de esta parte es que objetos mágicos hay uno, dos, tres, cuatro. ¡Hala! Ya está. O sea, tú, tú. Los cras tenían un abuelo que... Bueno, los cras, los antepasados, se pueden remontar hasta los peregrinos de Mayflower. Y el abuelo era todo un caballero inglés. Y tenía una biblioteca bastante extensa. Entonces, como el niño tenía ataques de... El niño no estaba muy bien. Le daba por pegarse con otros niños, esconderse entre los bustos y atacar, lanzarse sobre ellos. Pues lo quitaron del colegio y lo que aprendió fue leyendo en la biblioteca de su abuelo. Por cierto, cuando murió lo pasó muy malamente. ¿Cómo jugar? Bueno, ya sabemos cómo jugar. Bueno, es un capítulo que hoy en día hay muchos juegos de error, pero en esta época eran... Eran muy pocos y seguramente aquel que encontrase este libro era su primer... Si no era su primer juego, posiblemente fuera su segundo. Y además, nos encontramos en una época en la que... Además de que había pocos juegos de error, los que había muchas veces eran, digamos, mazmorreo. Sí, sí. Es decir, juegos de investigación o de terror... Poquitos o ninguno para su época. De manera de que era una orientación de los juegos de error bastante original para hace... Pues si era del 88 y hace 40 años. Ya, vale. Wow. Increíble. Así que nos explica cómo es preparar un escenario, cómo preparar una campaña, cómo dirigir... Bueno. Ya hablaremos de campaña y las criticaremos a muerte porque no son campaña. Arca en 1922. Esta es la ciudad donde pasa todo. No sé por qué. Todo el mundo quiere que pase todo en Arca. Habiendo ciudad en el mundo. Financiación de una campaña. Y aquí empezamos a hablar... Esto ya es relleno. Esto... Los ahorros. Es un poco vago. Yo ya he dicho que la parte de ahorro y económica nunca me he preocupado de ella. Y vamos por los escenarios, ¿no? Los escenarios. Esto es del primer libro todavía, ¿eh? La Casa Encantada. Bueno, la Casa Encantada que después se llamaría El Hechizo de la Casa Corbid. Porque hay otra aventura titulada La Casa Encantada. Sí, creo que esa aventura aparecía en el suplemento de las mansiones de la locura, creo que era. No, 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 no. Aparece en El Manicomio y otros relatos. Ah, vale. No, 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 miento, miento. El rastro de Tazotowa. Viene como aventura extra. Vale, vale. Hay tres aventuras, la tercera. Que es de un druida. Bueno, si alguno va a jugar... Aquí lo que dice... Vamos a hacer spoiler. Bueno, el que no conozca ya estas aventuras es que... Que me da igual, vaya. El Hechizo de la Casa Corbid. La Casa Encantada. Esta aventura... Con esta echamos todos los dientes. Empezamos con esta, ¿eh? Prácticamente. Yo no empecé con esta, ya lo he dicho. Pero sí que es la que siempre uso cuando tengo un grupo que no ha jugado nunca. La Casa Corbid. Es una aventura que dura una sesión, es rapidita. Desde el primer momento, los jugadores ya saben cuál es su objetivo. Ir a la casa Corbid. Y es una aventura que tiene investigación previa. Tiene exploración. Tiene una parte de terror. Es decir, un terror muy clásico de una casa encantada. Y un antagonista, un malo final. Al que, bueno, se puede derrotar... Normalmente se le derrota usando fuerza. Tiros, piñetazos y armas de cuerpo a cuerpo. Nada, señores. Esto es muy fácil. Ustedes llevan una lámpara con queroseno. Ustedes se la dejan a los pies y esa criatura muere. No hay que calentarse mucho la cabeza. Hasta se la arrojan la lámpara y ya salís volando de allí. Ya está. No hay que complicarte. Porque ahora se te encasquilla el arma. O le va a pegar un puñetazo. Pero el bicho te coge la garganta y no ve. A ver, está de Walter Corby. ¿Vale? Esta aventura la ampliaron después en Edge. La llamada de Churlu. El libro básico la ampliaron con la... La capilla. ¿Cómo se llama? No recuerdo lo que se llama. La capilla... De hecho la nombra por aquí. No sé por dónde va, pero bueno. De la contemplación la aumentan en esta aventura. Y entonces ya gana. Esta aventura gana bastante, para mi juicio. Esta tiene dos cosas. Una es que... Dos particulares. Uno que está en el libro de Son. Está ahí por la cara. Un libro tan importante de los mitos. Ahí en latín por la cara. Bueno, luego hay una explicación. ¿Vale? Pero aquí... Aquí no la había. Y entonces digo... Este libro de buena primera. ¿De hacer unos personajes novatos? No. No. Y luego tiene en el trastero... Del sótano. Hay un... Un cuchillo que vuela. Digo... Esto es que viene. Es verdad que hay un hechizo... Que tú puedes hacer... Mover las cosas. Pero claro... Aquí en el básico no aparece. Y yo lo vi muy tonto. Yo la quité. Un cuchillo ahí volando. Ya... Demasiada magia me parece a mí. ¿No? Para la primera vez. Ya demasiado con... Con las ratas que hay en las paredes. Y que te pegan el susto. Y luego ya lo que hay dentro. O sea que... Yo la verdad es que... El cuchillo casi siempre lo he usado. Es algo... Lo intento justificar como que es un cuchillo de sacrificios. Que ha rebanado varias veces... Varias vidas. Y que en parte ha ido acumulando pues... Fuerza espiritual o magia. Por decirlo de una manera. Pues entonces el machete de Mike Myers... No vea. Tiene que volar. No. Yo lo siento. Yo lo quito. Yo... Una vez que he jugado la quita. Me parece muy... Muy... Muy fantasioso. Demasiado. Ya... Para mí con lo que es suficiente. Una versión alternativa. Por decirlo de una manera. Que es... 2.4.6 de Corbid Street. Que es una aventura ambientada en la actualidad. De Shadowlands. Ediciones. Que... Bueno... El comienzo... Es una... Una versión alternativa de Corbid Street bastante más extendida. Sí, ¿no? Sí, a mí me... Me gustó. Se haremos un ojo más adelante. Pero ya te digo a mí que incluya la capilla en contemplación pues... Me parece bien. No está aquí en este libro. Ya... Ya otro día. Si llegamos. El loco. El loco. Bueno, esta está basada en el zazurrado de la oscuridad. Esta sí. El loco. Hostia, pues no lo sabía que está basada en ese relato. Hombre... Bueno, a ver... A ver, no lo tengo que... A ver, no lo tengo que... Está basada. Yo creo que sí. A ver, a ver... No, es bastante posible. Es que... Va de lo que va. Muy corta. Va de un tío... Harry Rellena. Que vive en el Valle de Jenny. Está... Por el norte. Si no recuerdo mal. Y hay un hongo de yugo. Que tratan de convocar a Itagua. Que no sé para qué. No sé para qué. Porque los hongos de yugo son independientes. Y si acaso adoran a Chunigura. ¿Por qué? Porque ellos son un enjambre. Y los enjambres adoran a la reina. Que es la que crea vida. Pues Chunigura crea vida. Pero en Vermont. Además, se desarrolla en Vermont. O sea, donde el cuento. Blanco y en botella batida de coco. Y lo que no me cuadra lo de Itagua. Pero bueno. Como Itagua está por aquella zona. Porque está encerrado en el hemisferio norte. De lo más norte posible. En las zonas frías. Pues... Además, esta aventura. Yo no la haría. Sí. Es muy destroyer. Un chorro de enmigo allí. Uf. Pululando. ¿Qué va? ¿Tú te vas a rimar eso? ¿Qué dices? Y encima te aparece aquí Itagua. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Esto es una locura. Es algo que solía pasar bastante en las aventuras antiguas. Que en ocasiones había unos monstruos demasiado numerosos. Y demasiado poderosos para una... Además, si te fijas. La armadura que tienen los bichos aquí. 11 puntos. 3 puntos. 11 puntos. Otra vez. Son 7 bichos con la armadura. ¿Qué dices? Ni con la escopeta. Que va, que va, que va. Imposible. Yo... No. No, le pone mucho más trasfondo y más coherencia. Pero esto es lo que tú dices. Una barbaridad. La casa de Brock... La casa Brockford. Bueno, pues esto es un rico que contrata a los investigadores. Estoy hablando de memoria. Ahora que lo estoy viendo. Y bueno, lo que tiene es una serie de... Los ruidos que escuchas porque tienen unos subterráneos. Y allí hay profundo. Ya está. Ya está. Es que no tiene más. Hay unos altares. Sí, muy bonitos. Varios niveles. Y ya está. Un doyón. Un doyón. Ahí con lanzarpones, además. ¿Tú te imaginas? En profundo con un lanzarpón. Como un clinibus y la lista negra. Pues igual. Ahí está. Ya está. No me acuerdo de esto. Esto es azul. Y el libro es el cepelín. Este venía aparte, en la caja original. Es un libro escueto. Aquí vemos un plano de un dirigible. Que vale. Relleno. ¿Para qué sirve esto? Para nada. No. El Hindeburg. Ya ven. Que esto acabó destrozadito. Un plano de un tren. Que utilizaron por una aventura. Que aparecía en la revista Líder. Muy originales. La cronología. Bueno, esto es típico. La cronología en todo básico. Hechos reales. Hechos ficticios. Hechos importantes. Sí. Estaba mirando desde que aquí la cronología empieza en nuestra época. No empieza con la creación del mundo. Y la llegada de los primigenios y todo. No, hombre. Sí, eso lo incluyeron así. Pero bueno. Está gracioso. Y ahora biografía. Ambrose Beers. Un autor que a mí no me llama mucho la atención. El diccionario del diablo. Aquí lo han traducido como diccionario diabólico. Bueno, antes no había internet. También era más difícil traducir. Informarse. Si no sabes quién es Ambrose Beers. Por buscar. Pero ya antes era más difícil. Winston Churchill. Esma Guzman. Thomas Alva Edison. Albert Einstein. Un poquito para que tú. Hemingway. Lo que había en aquella. Adolf Hitler. Después no te pone la fecha de muerte. Timur Freud. Que era todo lo que aquello que tú soñaras era muerte o insecto. A mí un psicólogo que nunca me ha gustado. Me gusta más que lo. Con Edgar Hoover. Grande. Estos son nombres. Rockefeller. Un gran bastardo. Empresas y crímenes. Empresas y crímenes. Detenciones. Procedimientos de detención. Enjuiciamiento. Poca cosa. Esto es relleno. Esto es relleno. Los crímenes. Luego una revista líder si venía algo más desarrollado esto de los crímenes. Pero no. Esto es por sacar un libro más con la segunda edición. Los sobornos. Bueno. Tiraditas regateadas. Cualquier sobornos. Un comisario de un pueblo. Pues según. Es una guía. Los sectarios. Otra ocupación. Es anarquista. ¿Quién se va a hacer anarquista? En el juego. ¿De qué sirve ese anarquista en el juego? Le ponen busca libros. Por ejemplo. Te fijas. Una arquista que conozco no han cogido el libro de su vida. Bueno. Políticos. Soldados. Políticos. Tendrían que ponerle en vacía de bolsillo. Que es una habilidad que no me ha hablado. Está vacía de bolsillo. Que es para robar. Vacía de bolsillo. Pues discreción mismo. Y ya está. Bueno. Soldados. Yo en un juego. Me parece que era el Exo. Que era fin futurista. Tipo Cyberpunk. Me hice político. Y tenía mucha verborrea. Y no me metía nunca en una pelea. Siempre convenció a la gente. Me puse todos los dados en esa habilidad. Y ya tenía armaste amargadito. Bueno. En este caso veo que el político tiene discusión, elocuencia, charlatanería. Charlatanería. Es crédito, contabilidad, derechos, psicología, regal de armas. En fin. Eso es. Para mí son las mejores armas. Aquí continúa la información sobre un poco de todos los hectáreos en general. Sí, bueno. Relleno. Náutica. Coste de la elaboración. Uy, sí. Importantísimo. Navegar, vela, manejo de bote. Yo lo reduce a todo a pilotar embarcación. Ya está. No hay más. Ya depende del tipo de embarcación. Los sabios. Esto estudia con un sabio bueno. Esto no sirve para nada. No, ahí está. Los planos estos. Esto ya son partes que nunca jamás se llegara a utilizar. Ni siquiera cuando jugaba con esta edición. Esto lo de los viajes ya es un pelín más aprovechable. Porque tienen precios, las distancias y eso. Pero tampoco es una cosa. Los 30 mayores barcos de Vapodo. Bueno, esto que se cogería en un libro en una biblioteca de por allí. Y se pusieron a rellenar. Pero bueno. ¿Qué te puede coger? Un viaje es caro. Más en aquella época. Y no se puede ir a cualquier sitio. La distancia. Pues vale también. Hombre, hoy tenemos el Google Earth y la calcula rápido. Pero bueno. Con las carreteras de hoy día. Pero bueno. Esto es, ya te digo, relleno. El que tuvo que traducirlo, pobrecito. El precio del dinero, el precio del oro, el precio de la plata. Alojamientos, ropa, bancos. Muy escueto todo. Equipo de acampada. Aquí pone camping. Bueno, acampada. Un odre. Yo para que quiera un odre. Esto ya. Esto para eso te coge un catálogo de la época de Ross Bond. Este, que no lo que nos llaman. Y que, pero vamos. Te lo voy a buscar ahora mismo. Que tengo yo aquí unos poco en PDF. Este, por ejemplo, de 1912. Sears a Ross Pack. Vamos a ver. A ver si me parece. Esto es, son 1249 páginas. Sears, Roebuck y compañía de Chicago. Ahí te viene de todo. Con el precio, lo que pesa el paquete de envío. Un fin, todo, todo, todo. Zonas mundiales de armas. Vale. Nuevas armas. Un fusil. Un mosquete. Un fusil y la habilidad más. Una off, un látigo, una Thompson, la Thompson, la automática como la Thompson. A ver, tener una Thompson, a ver, no es como las películas de la época que se ve que todo el mundo tenía una Thompson, todo lo que hace. No, era muy raro. Además, tener una Thompson es problemático. Y te cuesta tres veces más si quieres que el número de series esté borrado. Además, que no sea rastreable. Tener una Thompson son palabras mayores en aquella época. De hecho, creo recordar que la Thompson es un arma que era de origen militar. Es decir, inicialmente era diseñada para que un soldado mostrase un momento el cuerpo en una barricada, en un búnker, vacías el cargador y para atrás. Y todo lo que había adentro, pues... En la Primera Guerra Mundial llevaban zurrones, unas mochilas ahí colgadas. Llevan un par de zurrones y cada zurrón tenían un tambor de una Thompson o otra arma similar. Y tenían los tambores metidos para recargar rápidamente. Ten en cuenta, las dos guerras mundiales innovaron mucho en armas. Y es lo que tienen las guerras. Sí, que te lo digan ahora los rusos lo que le están metiendo allí en Ucrania de armas. A inventar esto lo que tienen. Mercado negro de armas. Pues ves, ahí está, mira, tú ves lo que cuesta una tonza. Y luego que se encasquillan con nada. Una automática lo que tiene es eso. Veste y monstruos. Veste y monstruos. Aquí ya tenemos un vestidario terrenal. Pues de una manera. Sí, sí. Animales. Calama gigante. Bueno, eso... Sí, va a ser difícil. Pero bueno, un cocodrilo, un oso, caballo... Sí. Me hace gracia que se encuentren aquí y se encuentren cosas como un esqueleto humano. Y bueno... Sí, bueno, pues... Como tú dices, esto está basado en el roncuer, el dragón y mamorra. Y bueno, una momia, un vampiro, un hombre lobo. Un perro. Pues el perro normal. Perro normal. Un habitón. Un espectro. Que no quisieran traducir. Bright. Que no quisieran traducirlo. Dejaron Bright. Es espectro de toda la vida. No es lo mismo que un fantasma. Pero ahí lo tienen. Y bueno, escuto... Videografía. Con el... Con el detalle, con el plano de Luxor. Que hay un... The Goodman Gage. Que yo traduje de... De un libro sobre... Una aventura corta sobre Luxor. ¿Sabes? Que no recuerdo cómo se va a leer el título exactamente. Muerte en Luxor. Que está... A mí me gusta. Sí. Es una serie de suplementos llamada Age of Tulu. Sí. Hay algunos... Sí. Hay algunas que están bien y otras que son basura. Son muy... Es una línea que tiene seis o siete suplementos que son muy dispares. Hay una que es en Egipto. Otra que es en la Antártida. Son totalmente dispares. Es que se les va la cabeza. El compañero de Churlu, que es otro libro. Distinto. La portada del tío este ahí. Entra la serpiente ahí. Y va bajando. Ahí está. Los mitos chulas. Religiones centroamericanas. Bueno. Esto es información un poco así de relleno. Esto... Yo me lo leí en su época. Lo recuerdo muy poco. Y es relacionado por la... Que salió al conyich. Y poco más. Así podemos ver que está hablando ahora de los mitos y los aztecas. Aztecas. Sí. Bueno. Para eso te va un libro en condiciones sobre las aztecas y aprendes. Y ya el estilo es que relaciona con Churlu tú mismo. Chur Nigurá. Aquí... Centroamérica, Chur Nigurá. Para mí que no. No. Ahí Abos. Nombran a Abos. El sucio. Que ya lo veremos. No tradicionales del gran crónico. Bueno. Esto es una idea. La de Oya. De William Humbly. De profesor. Un profesor creo que era polaco. No búlgaro. Aquí lo pone. Ya lo veo. Universidad de Sofía en Bulgaria. Hablando en Economikon. Y de los... Traducciones de cómo se dice en latín. Cómo se dice en griego. Cómo se dice en árabe. Sí. Esto es alguien que estaría muy fumado. Y dijo. Bueno. Vamos a meter... Vamos a rellenar. Fumadísimo. Vaya. Os no sé. Lo mismo lo saco de algún lado. A mí esto no me dice nada. Hombre. Pero yo ya en su época lo considero un poco de... A Trexo. Entre Trexo y relleno. Porque esto es algo que quieras meterlo en una partida como... Como un prop. Como una ayuda a los jugadores de... Para quedar bonito. Sí. De hecho. Es llamativo que son partes que creo que en ediciones posteriores ya no se han mantenido. No, esto ya... Esto aquí lo va a... El libro de referencia. Apéndice. El libro de referencia. Sí. Abrir cerradura. Vale. Aquí estaba... Yo sabía que andaba por un lado. Cerrajería. Aquí. Lo ven. Denomina cerrajería. O sea, no. Fotografía que ya estaba. No sé. ¿Por qué la incluyen? La verdad que muy poca gente... Cuando yo juego utiliza fotografía. Pero yo considero que... Es necesario hacer fotos de casi todo. Las prisiones. Las cárceles que había... En aquella época. Es bueno. Si va a jugar una de cárcel... Pues para eso... Hombre, ya hoy día con internet te puede informar de casi todo. Otra... Otra cronología. Mientras los kratianas. Que bueno, aquí por ejemplo te pronuncias. Sí. Esto muere el profesor. Gaming Angel. Vale. Pero si no te han leído el error de Dandwich... Pues... Pues poca cosa. Yo mejor leer... Te lees los kratianas y luego... Le das caña al jugador. Nueva fobia. A mí... Tengo que admitir que cuando... Me leí por primera vez el libro... Este capítulo me hizo mucha... Bastante gracia. Y me lo leí varias veces. Porque me encantaba ver... De fobias diferentes y extrañas... Que puede... Que están... Nombradas con... Bueno, con su propio nombre. Hay una fobia, una filia... Para todo. Sí, sí. Pero claro... Tú no caes hasta que lo veas. Y digo... Coño... Antropofobia... Antropofobia... Eso es lo que yo tengo. Curioso. Quijotismo. Quijotismo. Si pasan las páginas... La siguiente página... Dos nuevas locuras... Quijotismo y panzaísmo. Quijotismo es buenísima. Sí. Eso se te va a la cabeza del todo. Vivir un mundo de fantasía... Tío, sí. Es buenísima. A uno de mis personajes más icónicos... Mis PJ más icónicos... Se volvió loco... Le salió frotador. Hostia. Gustaba frotarse con la gente. Hostia. Esto está bien. Mira... Avoth... Avoth... El nuevo... Nuevo bestiario... Avoth... Que vive... En la... Los subterráneos de Dándwich... Dios este... Escoria es basura... Es un torrente de inmundicia... Fuente de suciedad... Dios exterior... Bueno... Lo... Se fue... Acabó con los hiperbóreos... Que emigraron allí... Y acabó con una tribu también... Los cojanes... Me parece que eran... Y luego está... Atras Nacha... Que una diosa... Que está teniendo un puente... Hacia la tierra... Y que si cuando llegue... Aparecerá el fin del mundo... No... No hay mucho sobre ella... ¿Eh? En la... Semilla de Azató... Se le hace la nombre... Y aparece tal... Pero no... No hay gran cosa... Decía Ega... Me gusta el nombre... Pero... Poco aprovechable... Porque había un... Una aventura de un aficionado... El retorno decía Ega... Muy mala... Los Ghasts... Que viven en las tierras al sueño... Junto con los doles... Viven en el mundo subterráneo... ¿De acuerdo? Que son muy... Un gato noto a mí me encanta... Está encerrado en Moog... ¿Vale? Este te petrifica... Este dios es la hostia... Vaya... Es... Súper poderoso... Tu mirada incluso un... Ya no... Ver al dios... Sino... Ver una imagen... Un efigie de él... Una reflejación suya... Sí, sí... Te puede... Te puede empezar a... A petrificar... El Knobkep... Que es un... Un bicho de seis patas... Vamos... Esto y un toro... Esto coge un toro y lo destroza... Debes imaginarse... Seis patas para... Para meterte ahí... El cuerno... La potencia que tiene el bicho este... Vamos... Poner un bicho de este... Vamos... El que camina sobre... En el viento... A... Cuando la jugamos... Hice un destrozo... Durante un hechizo... Porque tenían que contenerlo... Y había un círculo de esquimales... Y los pejotes... Y alguno más... Y el bicho no vea... Entre que lo contenían... Y no lo contenían... Y el bicho resistiéndose... Empezó ahí a cometer... Al final acabaron todos corriendo... Porque... Chungo, 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 chungo... El Guk... Y el Yoigor... El Guk... Es el enemigo natural de los... Gash... De los Gash... Vale... Que son una criatura bastante tonta... Vale... Porque a un Gash... Componiendo la luz... Huirían... Quiero recordar... Y el Yoigor... Es una criatura invisible... Que puede obstacar... De cualquier forma... Aunque normalmente... De dos talas de un dragón... O un caballo de agua... Como veremos más adelante... Y es muy poderosa... Aparece en Horror y Express... Por ejemplo... En la aventura de Austriaca... Sí... Los Yoigor aparecen en varios relatos... Perdón... Sí... En varias aventuras... En varias aventuras... Las bestias lunares... Que son las que esclavizan a los... Bueno... Son unas bestias sádicas... Que esclavizan a los hombres de Len... Y a los seres humanos... Habitan en la cara oculta de la luna... Son peligrosas... Zarr hizo como... Los gemelos... Que viven con chulos allí... Con Rayleigh... Puedo decir... Esto sí que es un capítulo... Para tirar de cordura... Sí... Esto lo recuerdo yo muy vagamente... Y no... Yo creo que no nos podemos saltar... Porque son... El tracto del libro... Que hay miles... En las aventuras hay miles... Sí... Esto aquí es sobre todo... Puede ser útil... Si quieres mostrar un texto... Un fragmento de un texto arcano... A los jugadores... Pero... Yo aquí... Tecto Cronos... Que era mi primer maquetador... No he vuelto a saber nada de él... Espero que esté bien... Él... Tenía una web... Que se llamaba... Biblioteca de Nakotos... Y tenía... Una recopilación de extractos de libros... ¿Ah? Curioso... Sí... Persiguiendo papeles... ¡Wow! Qué aventura... Corta, sencilla... Y te da a entender... Que no todos los bichos... Son necesariamente malos... Esta aventura... Además aparece en... En la caja de... Del kick... El kickstart... Sí... La recupero... Regras abreviadas de... De la última edición de La Llama de Tulo... Obviamente han... Han rebozado completamente el arte... Y bueno... Pero... La aventura es la misma... Este Douglas Kimball... Un hombre que... Que en teoría fallece... Que no fallece... Que transforma en ghoul... Transiciona de hombre a ghoul... Vive eternamente para leer... Douglas Kimball... Nada que ver con el Dr. Richard Kimball... ¿Vale? Y... Y... Muy sencilla... Muy sencilla... A mí me gusta... Sobre todo para introducirla... A... A otro... A un... A un libro que también traduje... En una campaña... El Reino de las Sombras... Que va sobre los ghouls... Única y exclusivamente sobre ghouls... Y está bien... Te da a entender... Que no todas las bestias... Pues... Tienen por qué ser malas... Aunque perderás su humanidad... Pero... Lo que quiere es vivir eternamente para leer... Porque le encantan los libros... El misterio de Lockfein... Ahí mira... El Lago Fein... Bueno... Está en... Me parece que era en Escocia... ¿Verdad? Sí... Con las... Con... Aquí están los joigos... ¿Vale? El famoso... Pollo de Agua... Con varias familias... Escocia... Es... Un país interesante... A mí me encanta... Y... Tenemos un libro ahí pendiente de sacar... Que es Sombras sobre Escocia... Bastante malo... Tengo que decir... Es bastante malo... Y esta aventura... Sí, sí... Ya llegó un día... Especial... Y esta aventura... Es también muy mala... Muy mala... De hecho por aquí... Eh... Aparte de una copia del... Culto Inconfesable... Que no sé qué pinta... Está... Eh... En... En una mazmorra... De uno de los clanes... Que aparecerá por ahí... Hay un espejo... Que refleja a Galda o Notoa... Sí... Me acuerdo... Es que no... Es que esto es un batiburrillo de cosas... Los cinco... Idos... Los cinco monolitos... Los han puesto por ahí en el lago... Para invocar un joigo... En fin... Sí... Aquí están los monolitos... Es algo que... Las aventuras antiguas... Solían pasar bastante... Que... Aparecían cosas... Que narrativamente... Era un... ¿Por qué? Que tiene... Un poco de todo... Saca cosas... Te fijas un kilómetro y medio de distancia... Una milla... Prácticamente... Soluciones posibles... Reacciones de los Joigors... Eh... Lo mejor para eso es huir... Señores... Si hay Joigors... Hay que huir... Porque un Joigors... Mmm... Como no le meta explosivos... Mmm... No... No... No escapa... No escapa... Y encima son invisibles... Y encima te pueden controlar mentalmente... Follón... Sí... El rescate... Bueno... Esto va de hombre lobo... Esto es una familia... Que son todos hombres lobo... Y es... Highmark... Etcétera... Además de los juegos de palabras... Y... Hay un libro que es... Lupus horrible... Con lo cual ya sabes de qué va la cosa... Uno de mis jugadores dice... Esto va de hombre lobo... Yo lo creo que es... Sí... A mí esta aventura... Pues vale... Puedes atacar una granja con hombre lobo... Básicamente... Y antes hablábamos de más morreo... Esto va de meterte con un hombre lobo... Sí... Además es... Es llamativo de que en esta aventura... Y es... Pues de los mitos de Turo en sí... Es un... Pues... Más que un poco... Es un monstruo más... Más clásico... Que es... Sí... No sé cómo... Por qué lo incluyeron... Son hombres lobo... Pues... Pero de... Hombres lobo normales... Es decir... No es que sea una maldición mágica... Ni a por el estilo... Es algo... Si te muerden... Pues... Como los hombres lobo... Te conviertes... Y ya está... Chorrada... Esto es... Esta aventura... Desapareció... Sí... Yo no la he vuelto a ver... No, yo tampoco... El secreto... El secreto de casto negro... Otra que desapareció... Pero bueno... A mí... No me desagrada tanto... Te digo por qué... Porque esta es una ciudad... Y... Y hay muchísimos personajes... Entonces... Hay mucha interacción... Esto... Un poquito al estilo Twin Peaks... ¿Ves? Está armando las distancias... ¿Vale? Hay muchos personajes... Y con todos tienes que interaccionar... Y todos tienen algo que decir... La aventura es mala... Es mala... 200... Pero es mala... Silver City... Bueno... La casa de los días... Ahí está... Castro Negro... Los Villera... Pérez... Pereira... Castro Negro... Eh... Alburquerque... En fin... Los Herreras... Aquí ya aparecen... Fichas de PNJ... Que... A lo mejor no van a luchar... Y te vienen... Bastante... Había una cosa que era un Pudoc... A ver si lo encontramos... Pero antes te lo busco... Antes de terminar... Creo que... Aparte... Primero que había un servidor... De los dioses exteriores... Por ahí puede ser... Era un granero... Sí... Eso era... El granero... Sí... Un servidor de los dioses exteriores... Ahí... Esto es... Imposible... Esta aventura... Con eso es imposible... Es imposible... Yo no me meto ahí... Ni loco... Y luego me parece... Había un Cerrata... Que aquí se llama Pudoc... Que es una especie... El Cerrata es una especie... Familia de la bruja... Lo que pasa es que no lo encuentro... Estoy mirando... Así por encima... El dibujo típico de la caza... De Castro Negro... De Bernardo Díaz... Sí... Ahí está... Grady Good... A ver... En la página 177... 177... Está Bernardo Díaz... Y a continuación... La 138... La 138... Aprende ser Grady Good... Que es un Cerrata... Que es un familiar... Del hechicero Bernardo Díaz... Y al arrancarle el anillo... No sé qué... Te aparece un... Otro Cerrata... Aquí que no dice que sea un Cerrata... Pero bueno... Ya que conoces la obra de los... Los sueños en la casa de la bruja... Concretamente... Sabe lo que es... Y aparece Pudoc... Pudoc es un nombre... No una raza... Y Pudoc es un Cerrata... Y si tú te haces con el anillo... Ese Cerrata te va... Te va a ayudar... ¿Qué pasa? Que con el tiempo te va a intentar... Llevar al lado oscuro... Pudoc... Me acuerdo que le hicimos hasta una ficha... Y todo aparte... Aquí está... Ahí lo menciona... Pudoc con doble D... Y terminado en CK... Yo creo que aquí el... El bueno de... Garek... Tiene moverse en silencio... Cien por cien... ¡Hala! Claro... Una cosa es que... Los seres humanos no pueden tener más del 99%... Pues claro... Algún... Probable fallo tiene que haber... Las criaturas no... Las criaturas como críticas... Pueden ser perfectas en algo... Y es un Cerrata... Ya digo... Cerrata es una rata con cara de hombre... Con cara humana... Ya está... No tiene más... Pero bueno... Da miedo eso... Yo me lo encuentro y no sé si corro o lo piso... Poesía... Otro capítulo para rellenar... Relleno... Lago de pesadilla... Está bien... Pero... Relleno... El horror de navidad... El cubil de gran chulo... Oye chaval... El cubil de gran chulo... Rapeando... Tiene que ser... Horrendo... Es también de cordura... Pero es también de cordura... El... Intentar pronunciar todo esto sin... Adjetivo para que tú... Bueno pues... Cuando narres... Pues tengas un poco más de... De vocabulario... Básicamente... Básicamente... Un cráter... Y... Pues vale... Vale... Pues no tiene mucho más... Una idea... No aparece ni en la toté... O algo así... No lo acuerdo bien... Pero... No está... Más notas al menos... No... No... Sí... Cuando comienzas a... A revisar el librasín... Y ves que hay... Apéndices... Y apéndices... Y apéndices... Y algunos apéndices... Que se solapan... Porque... Aquí... Ya es el segundo apéndice... Del... Del Necronmicón... Que da patente de que es una... Sí... Es que en vez de ponerlo... De que es un cúmulo... De que es un cúmulo... Una agrupación de diferentes fuentes... Te da... En vez de ponerlo todo... Juntos te das cuenta... Que pusieron un libro... A continuación de otro... Del original en inglés... O sea que no... No aporta... Tampoco aporta gran cosa... Lo hicieron... A ver... Cuando sacan un básico... O sea... Sacan siempre lo mismo... Yo ya me aburro al comprarlo... La séptima edición... Vale... Que cambia poco... La sexta... Es por... Por sacar dinero... Ya es más... Mucho sacar dinero... Y esto... Lo sacaron igual... Añadimos un librito... También chico... Y... Nos metemos en la caja... Y para sacar dinero... Y la gente lo compra... Yo lo compro... Yo... Lo tengo por coleccionón... Es mi plan de jubilación... Acá en ficha... Hombre... Yo... Sobre todo con la última edición... La séptima... Creo que sí que han tocado bastantes cosas... Es decir... Han añadido... Sí... Ahí hay por fin... Han añadido... Han añadido mecánicas nuevas... Como lo de... Forzar las tiradas... Gastar puntos de poder... Y similares... Que da... Nuevas opciones a los jugadores... No obstante a mí eso no me gusta... Eso... No... Te ha equivocado... Te ha equivocado... Lo que hay... Y... Bueno... La ficha en blanco... A mí me gusta la cara B de la ficha... Que fue lo... Lo segundo que vi... Después de la portada... Lo primero que vi... Lo que me llamó la atención... Lo que me llamó la atención... El salario anual... Y los ahorros... Este libro... Este es un juego de rol... Que va en serio... Por eso me gustó... Ah... Vale... Me llamó la atención... Como que nunca he usado los... Tú no... Pero yo sí lo uso mucho... Bueno... Y ahí tenemos los libros... Que se publicaron... Que ya el siguiente... Como este vamos a finir y quitar... Y el siguiente va a ser... Fragmento de terror... Que es el segundo compañero de Churlus... Que aquí tenemos el primero... Aquí viene el segundo... Y... Lo releeremos... Y haremos una crítica... Será más corta... Porque son dos aventuras... Muy malas... Muy, muy malas... Pero bueno... Yo recuerdo haber jugado... Como mínimo una de ellas... Ahora... Cuando... Relea el libro... Ya... No sé si habré jugado la otra... Pero recuerdo haber jugado la del valle... El valle de las cuatro capillas... Uf... Lo de las dos la veo... Yo dirigí las dos y... Mala, mala... Lo que hemos hablado antes... ¿No? Sacar aventuras... Para vender... No eran aventuras muy serias... Pero bueno... Ya las veremos... ¿No? Entonces nada... A ver si... Otro día y... Llevamos casi de hora... Otro día y alguien... Se nos une... Anunciaremos por... Bueno... Tus redes sociales... Que tienes... Yo es que no tengo ninguna... Me niego... Y... Pero sí... Por el foro sectario... Que es el auténtico... O el blog pastilla de Pepe... Que allí hay seguidores... Podemos anunciarlo y... Y que la gente opine... De acuerdo... Bien... Pues voy a... Pasa a página... Pasa a página antes de cortar... Ah... Paso... Una más... Una más... A ver si sale... A ver... Ah... La revista líder... Para hacer pedido... Ay... Qué buena... Revista líder... Qué mala era... Por tío... Qué mala era... Pero bueno... Bueno... Yo creo que no tenía un par de ellas... Añar la atención de que... La bestia no debe... No debe nacer... Aquí la vemos publicada en los... Sí... En los cinco... En cinco números... Que bueno... Es una... Un supervento que... Pues... Ahora ha sido... Reeditada de nuevo en castellano... Sí... Justamente por Shadowlands... Yo tenía... Aquí en un Word... Escrito... Y tengo... La compré de segunda mano... Por Wallapop... El libro... Insisto... Bueno... A mí no me gusta nada... La bestia no debe nacer... No me gusta en absoluto... Pero bueno... Hay gente que dice que es espectacular... A mí no me gusta... Y luego... Lo que han hecho ahora y tal... Ha sido meterle muchos planos... Meterle muchos dibujitos... Para... Para rellenar... Para que dé un libro con tapadura... Pero realmente... La aventura no tiene gran cosa... Pero bueno... Para gustos los colores... Bueno... Y ya está... Esto es todo... ¿No? Haz tú la despedida... Tú que eres el sectario jefe... Pues nada... Sectario... Dejamos por aquí el vídeo... Lo colgaremos también en... En YouTube... Y supongo que lo subiremos en audio a... A iVox... Ya veremos cómo lo hacemos... Hasta luego... ¡Vamos!